Bienvenidos a Descubriendo la Integra Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de la retropropagación del error. En este vídeo vamos a empezar a ver la retropropagación del error, que es un algoritmo que nos permite entrenar una red neuronal basada en perceptrones o en capas de perceptrones de forma automática, ¿de acuerdo? Aquí vamos a empezar a ver en qué consiste poco a poco y entre este vídeo y el siguiente, porque se me hacía muy largo, se lo hacía solo en un vídeo, vamos a ver, bueno, pues todo este, como digo, este algoritmo completo que nos va a permitir, pues eso, entrenar nuestras redes neuronales de forma que en base al error que van cometiendo, van poco a poco corrigiendo ese error hasta que cada vez cometen menos error y hacen la tarea para la que se les ha diseñado y se la han comandado, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a entender un poco esto, quiero hacer un símil entre las redes neuronales y el trabajo que se realiza dentro de una empresa, porque creo que de esa forma se va a entender mejor en qué consiste luego en la repropagación del error si primero, bueno, pues vemos la intuición que hay detrás de este algoritmo o la intención que había detrás de este algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que tenemos una empresa, ¿de acuerdo? Esa empresa está compuesta por una serie de personas que se organizan de forma jerárquica, de forma que hay una persona que sería, por así decirlo, la máxima responsable de una tarea y por debajo de ella tiene una serie de, bueno, pues de departamentos que a su vez tiene sus propios directores y a su vez tiene su propio personal, ¿de acuerdo? De forma que, como digo, hay una especie como de jerarquía. La cuestión es que a esta persona se le ha encargado que realice un proyecto, por ejemplo. Entonces, una vez que recibe el proyecto que hay que realizar, esa persona realiza, bueno, pues lo que hace es dividir el trabajo, por así decirlo, entre diferentes departamentos. Imaginaos que estos son programación, estos son diseño, imaginaos que fuera una web, ¿no? Entonces, pues reparte el trabajo entre ellos y a su vez esta persona reparte el trabajo entre sus subordinados inmediatos y así hasta que llegamos al último de los empleados, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos va a hacer una labor, va a hacer una tarea y entonces lo que va luego a hacer es a entregar su labor y su tarea a la persona inmediatamente superior a ella en la jerarquía. Entonces, esta persona coge y le envía el trabajo a esta, esta a su vez a este y así van enviando trabajos hasta que llega a los jefes del departamento y hasta a su vez entrega el trabajo ya terminado a la persona responsable del proyecto. De forma que esa persona luego coge y envía este proyecto a su cliente, ¿vale? Imaginaos que es una página web o lo que sea y se lo envía al cliente. La cuestión está que por la razón que sea, esa web o ese proyecto no es exactamente lo que el cliente quiere. Y entonces indica una serie de errores o cosas a corregir, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le llega, una vez que lo que hemos hecho en definitiva es comparar por un lado lo que nosotros hemos entregado con lo que realmente quería el cliente, se compara y se ven las diferencias, ¿vale? Y, bueno, pues vemos que hay una serie de errores o de cosas que tenemos que mejorar. ¿Qué es lo que se va a hacer a continuación? Lo normal, lo que todos más o menos intuimos, es que esta persona, que es la persona, por así decirlo, que está en contacto con el cliente, va a ver quién de esos errores, quiénes son las personas que han tenido más peso en ese error. Es decir, quiénes son las personas que van a tener que corregir más cosas dentro de este proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, es simbolizado con flechas un poquito más gruesas o un poquito más finas dependiendo de la responsabilidad o el trabajo que se ha llevado a cabo cada una de las personas dentro de este proyecto. Por ejemplo, esta persona, pues en cuando vaya a indicar los errores que se han cometido, si este departamento aquí ha tenido menos peso en el error que se ha cometido, pues la flecha será un poquito más fina, ¿de acuerdo? Mientras que si este departamento ha tenido más, por así decirlo, culpa en cuanto a los errores que se han cometido, pues aparece esta flecha un poquito más gorda. De esa forma, a su vez, cada uno de ellos reparten responsabilidades, culpas, como lo queramos llamar, entre sus subordenados inmediatos. Y como digo, las flechas serán o más gruesas o más finas dependiendo de la parte de culpa que tengan en los errores que se han cometido en el proyecto final. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, pues en el trabajo que tenía esta encomendada, esta persona, pues el trabajo que le encomendó a ella resulta que, bueno, pues está bastante bien, entonces la flecha es muy finita porque apenas hay que hacer modificaciones, ¿de acuerdo? Mientras que esta persona sí que va a tener que hacer grandes modificaciones porque tal y como vemos aquí, pues la flecha es mucho más gruesa que esta. Lo mismo ocurre hacia aquí, es decir, esto no es exactamente igual que una red neuronal porque como veis, bueno, la jerarquía no es exactamente, no está hecha en capas y demás, pero sí que hay, lo que sí que me interesa es que veamos que cuando se produce un error, pues se van, bueno, pues responsabilizando hacia abajo, hacia la jerarquía, pues según el nivel de, por así decirlo, de cambios que tienen que realizar cada una de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, simplemente los errores se van propagando hacia la base de la empresa, hacia las personas que están más abajo en la pirámide empresarial hasta que llega a las personas finales que ya no pueden delegar más el error a nadie, sino que simplemente ellas tendrán que hacer una serie de cambios y de nuevo enviárselos a su personal, bueno, pues superior a ellos, ¿de acuerdo? A su vez, eso se lo envían la información ya corregida a los superiores, así hasta que llega a esta otra persona. Una vez que llega todo el trabajo corregido a esta otra persona, ¿vale? Pues se lo envía de nuevo al cliente. Si todo está bien, pues el cliente dará el OK y todo está bien. Pero si sigue habiendo errores o se han producido otros errores, de nuevo empieza todo el proceso en el cual hay que repartir culpas en base a esos errores que se han cometido y entonces tendremos que repetir el ciclo hasta que ya no haya más errores y el cliente esté contento con el trabajo. Entonces, sí que es importante entender aquí cómo estas culpas, ¿vale? En cuanto se produce un error, tienen mayor o menor peso dependiendo de, bueno, pues de cada nodo, por así decirlo, que aquí está representado como personas. Entonces, este grueso de aquí, de las flechas, en realidad nosotros en las redes neuronales lo que vamos a tener son pesos, es decir, si cada persona lo sustituimos por una neurona, lo que vamos a ver es que las conexiones entre neuronas, tal y como dijimos en los primeros vídeos, pues van a tener asociados un peso, un W, ¿de acuerdo? De forma que lo que tenemos que encontrar es un algoritmo que haga exactamente esto, es decir, que en base al error que se ha cometido, de forma automática, reparta las culpas entre los, bueno, pues en este caso las personas, pero en el caso de las redes neuronales, las neuronas, que le hayan pasado a ella la información, ya sabemos que las neuronas se van a colocar en capas, entonces cada capa, en cada capa, cada neurona, dirá, bueno, pues yo estoy conectado a estas otras neuronas que son mis neuronas de entrada, pues entonces tengo que repartir, por así decirlo, culpas hacia esas neuronas de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los pesos que tengan, lo que vamos a intentar hacer es repartir esas culpas. Hay que entender que cada neurona va a actuar como un perceptron, es decir, que va a actuar como una regresión logística, perdón, no me sale el nombre, como una regresión logística. Y ya vimos en el vídeo de regresión logística cómo cada neurona va a intentar minimizar su función de coste, ¿de acuerdo? Que es la función de error que se ha cometido. Si a mí me están diciendo que he cometido tanto error y resulta que tengo que minimizarlo, pues lo que tendré que hacer es modificar mis pesos en base a esa función de coste, tal y como vimos, como digo, en los vídeos de la regresión tanto lineal como logística, que son las bases de las redes neuronales del perceptron y de las redes neuronales que estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, para eso vamos a necesitar una herramienta matemática muy importante de entender bien cómo funciona, que es la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, si no la conocéis bien, os recomiendo que echéis un vistazo a algunos vídeos sobre matemáticas o que repaséis vuestros apuntes, que aunque no vamos a hacer derivadas muy complejas, pero sí que hay que entender un poco en qué consiste y qué es lo que hacen para qué se usan las derivadas dentro de este mundo, ¿de acuerdo? Estuvimos viendo el vídeo de regresión logística, vimos que básicamente para poder corregir el error, nosotros lo que teníamos que ir haciendo era modificando los parámetros de los que se componía esa regresión logística, ¿de acuerdo? En aquel momento hablábamos de parámetros cita, de forma que luego el resultado final lo llamábamos h sub cita de x, ¿vale? Aquí vamos a, como hemos visto en el perceptron, hemos cambiado un poco eso. Los citas los cambiamos por w y b, ¿vale? El b básicamente es el cita sub cero, mientras que los w son los cita sub uno hasta n, y en vez de la salida h sub cita de x, lo que vamos a tener es una salida que llamamos y, pero con un sombrero encima, un circunflejo encima, ¿de acuerdo? Eso lo he mostrado en esta pantalla de nuevo, lo he traído aquí a esta pantalla de nuevo, porque me interesa mostraroslo de una forma visual que luego vamos a utilizar para entender mejor la retropropagación del error, ¿de acuerdo? Entonces, os lo recuerdo así por encima, porque creo que más o menos se entiende, pero como he utilizado la nomenclatura nueva, a lo mejor algunas cosas no nos acordamos bien, pero básicamente nosotros cuando teníamos que modificar los pesos, lo que teníamos que hacer era sumarle o restarle un valor, ¿vale? Normalmente, ese valor nos lo iba a dar una derivada, ¿por qué? Porque la derivada nos va a indicar el gradiente. El gradiente en una función es simplemente la dirección en la que, si nosotros nos movemos en esa función, el salto que se da, o sea, el cambio que se da es máximo. Me explico, imaginaros cuando vosotros estáis en una zona donde hay colinas y valles. Imaginaos que estáis en un punto cualquiera de esa zona. Esa superficie de colinas y valles se podría representar como una función, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que nosotros estamos posicionados en una zona y si es totalmente irregular, pues en esa zona habrá direcciones donde, si nosotros damos un paso, descenderemos hacia un valle, mientras que si en otras direcciones, mejor dicho, que si damos un paso, lo que haremos es ascender hacia la colina, ¿de acuerdo? Imaginaos que estamos en un punto de esos. Pues primero lo que tenemos que ver es hacia dónde tenemos que girarnos para saber dónde está la dirección en la cual, si nosotros damos un paso, vamos a ascender más, ¿de acuerdo? A esa dirección se le llama gradiente. Y normalmente el gradiente nos indica además no solamente la dirección de máximo cambio, por así decirlo, sino también nos indica qué cantidad estamos subiendo o bajando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que eso lo aprovechábamos para actualizar nuestras funciones, porque tal y como vimos, las funciones se pueden ver como esta, como digo, esta superficie, lo que pasa que normalmente nosotros lo hicimos para una única variable para entenderlo, pero dentro de esa función, pues si nosotros lo que sumábamos o restábamos valores a nuestra variable, lo que hacíamos es que subíamos o bajábamos a lo largo de esa función. Esa función, que era una función que nos indicaba el error, como queremos minimizarlo, lo que nos interesa es bajar hacia abajo. Con lo que nosotros lo que tenemos que hacer es ir en contra del gradiente, ¿de acuerdo? Es decir, no queremos subir hacia arriba, sino que queremos es bajar. Y normalmente es tan sencillo como si esta es la dirección de máxima subida, lo que tenemos que hacer es justo lo contrario. De ahí que venga el signo negativo. Una vez que tenemos el gradiente, que ya os digo, nos estaba diciendo por un lado cuál es la dirección y la cantidad que tenemos que avanzar, pues le aplicábamos la tasa de aprendizaje, que la tasa de aprendizaje nos permitía llegar de forma efectiva hasta el mínimo. Porque normalmente ocurría que si los pasos que dábamos eran demasiado largos, nos podíamos pasar ese mínimo y estar ahí dando vueltas alrededor del mínimo sin llegar nunca a él. Entonces, la tasa de aprendizaje lo que hacía era que nos iba acercando poco a poco a ese mínimo. Se aplica una cantidad pequeña de la cantidad que nos indique el gradiente. De esa forma dábamos pasos pequeños, pequeños, pequeños hasta llegar al mínimo. De hecho, incluso vimos cómo se podía modificar esto de forma dinámica para que al principio déramos los pasos, por así decirlo, muy largos, pero luego según nos acercábamos al mínimo, pues esos pasos fueran cada vez más pequeños. ¿De acuerdo? Esto simplemente es recordatorio. También como recordatorio, os he puesto aquí que cualquiera de esos parámetros, vale, he puesto la B, pero podía salir la V, cualquiera de los W, deciros que esta derivada, la derivada de la función coste, que venía parametrizada en su momento, eran por las citas, aquí es por las W y las B, vale, pues eso se hacía la derivada con respecto de alguna de las variables, en este caso la B. Podría salir cualquiera de las W, pero la B. Bueno, pues lo que se hacía en realidad es que se cogía una función pérdida, que lo que hacía era comparar la salida real con la que nos daba nuestra regresión logística, vale, y esa función era la que se derivaba con respecto de la variable con la que estábamos tratando, y eso se hacía para cada uno de los ejemplos, de igual a 1 hasta n. Luego, una vez que teníamos todos esos errores, pues se cogía y se hacía la media, o sea, es decir, se dividía por m. Esto ya lo estuvimos viendo en su día y simplemente lo he puesto a modo de recordatorio, ¿de acuerdo? Pero lo importante aquí, lo que me interesa que veáis, es lo siguiente. Por un lado, podemos poner todo lo que conocemos sobre regresión logística como una composición de operaciones, ¿de acuerdo? Como si fuese una cadena en la cual aquí tenemos como bloques que cada uno de ellos se encarga de hacer una única operación. De forma que luego, al componer todas esas operaciones, conseguimos el resultado final que hemos hablado antes, como hemos dicho, de la regresión logística. Por un lado tenemos los bloques básicos, que serían las variables de entrada y los parámetros que tenemos que tratar, ¿vale? X1 y X2, W1, W2 y la B. Eso se puede componer en un primer paso en una función lineal, una suma ponderada, en el cual a X1 se le multiplica por W1, X2 por W2 y se le suma la B. Y a eso se le llama Z, ¿de acuerdo? Normalmente, tradicionalmente, se le suele poner valor Z. Es el resultado de la suma ponderada de los valores de entrada. Una vez que tenemos esa operación básica, por así decirlo, hecha, ahora vamos a hacer una segunda operación, porque aquí tenemos la parte lineal. Esto sería como quien dice una regresión lineal, como ya hemos visto en los vídeos anteriores. Ahora la vamos a aplicar una función, que es una función no lineal. Tal y como vimos en los vídeos anteriores, cuando nosotros queremos aprender cosas que son complejas, que no son lineales, pues lo que necesitamos es aplicar una función no lineal. Esa función no lineal se suele simbolizar con G o con sigma, como aquí. Lo de la sigma viene porque tradicionalmente en el mundo de la regresión logística se utilizaba la sigmoide, ¿de acuerdo? La función sigmoide, aunque ya hemos visto en el vídeo anterior que se puede utilizar la tangente hiperbólica, la función relu, se puede utilizar otras, ¿de acuerdo? Pero aquí, como estamos todavía con la parte de la regresión logística, pues vamos a utilizar la sigmoide, de ahí que venga la sigma griega, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace esta caja es coger el Z que se ha calculado aquí y se lo pasa a esa función, de forma que nos da un nuevo resultado. Ese resultado es esta Y, ¿vale? Con el sombrerito encima, el circunflejo, para indicar que esa es la salida que hemos obtenido nosotros y diferenciarla de la Y, que es la salida en realidad que nos tenía que haber dado. Es decir, el ejemplo de entrenamiento nos ha dado, por un lado, las X1 y las X2 y por otro lado nos ha dado la Y, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nosotros tenemos que coger ese resultado y pasarnos a una nueva función, y esa función se llama función pérdida, los en inglés, de ahí la L, de forma que comparaba estas dos variables y nos devolvía un resultado que de alguna forma era proporcional al error que se había cometido, ¿de acuerdo? Eso, luego, se aplicaba, como hemos dicho, una serie de derivadas y en aquel momento, aunque se explicó porque se indicó con los gráficos en qué consistía lo del gradiente y por qué había que minimizar y demás, bueno, pues simplemente se dijo que para poder obtener el mínimo se utilizaban las derivadas, ¿de acuerdo? Y lo utilizamos y lo aplicamos y funcionó. Las derivadas, para que lo entendamos un poquito mejor, se puede entender también cómo, aparte de lo del gradiente y demás, se puede entender también como una forma de medir, de saber cómo se modifica el valor de salida de una función si nosotros modificamos alguno de sus valores de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros, por ejemplo, aquí. Si nosotros tenemos esta función, ¿de acuerdo? Pues lo que a nosotros nos podría interesar es si nosotros dejamos fijo todos los valores y modificamos solo uno, por ejemplo, la W1, ¿cómo varía Z? ¿Cómo cambia Z? ¿de acuerdo? Eso es bastante importante porque dependiendo de cómo varíe W, va a variar Z, es lo que en un momento dado podemos entender que esa variable puede tener más impacto o menos impacto en el resultado final de Z. Como luego vamos a culpar, o sea, vamos a repartir culpas, si nosotros en un momento dado esta variable de aquí tiene mucho peso, ¿de acuerdo? En el valor de Z, pues lo que va a pasar es que nosotros cuando lleguemos al final empieza a repartir culpas hacia atrás, va a llegar un momento aquí y va a decir, vamos a ver, ¿quién tiene más culpa del error cometido aquí? ¿La W1 que tiene un gran peso o la W2 que tiene muy poco peso, por así decirlo, en Z? Para saber eso del peso, si tiene más peso o menos peso, lo que hacemos es, como decimos, la derivada con respecto de esas variables. Si se modifica mucho, ¿vale? Si Z cambia mucho cuando nosotros hacemos un pequeño cambio en estas de aquí, pues ya sabemos que esas variables sí que influyen mucho. Con lo que cuando nosotros tengamos que variar, modificar los pesos, lo vamos a hacer en base a esas derivadas, ¿de acuerdo? Además, la derivada no solamente nos dice, como decíamos antes, no solamente nos permite acercarnos al mínimo, sino que además, dependiendo de, como decíamos antes, dependiendo de si al variar un poquito se modifica mucho o poco, nos va a decir la cantidad que tenemos que variar de cada una de las variables para que de esa forma nos acerquemos de forma efectiva hacia ese mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí simplemente he puesto lo que hicimos en su momento, lo que ocurre es que yo en su momento lo expliqué mediante matemáticas una por una, ¿de acuerdo? Pero aquí me conviene que lo veáis como una, bueno, lo que sería la regla de la cadena aplicada de forma visual, ¿vale? Como digo, tenemos estos tres cuadros en el que cada uno de ellos hacemos una operación, ¿de acuerdo? Si nosotros aquí tenemos un error y queremos corregirlo, lo primero que tenemos que analizar es, si nosotros modificamos el valor de aquí de y, si el valor este de y lo modificamos, porque daros cuenta que aquí este viene dado, o sea, este es el que podemos modificar, entonces, si nosotros modificamos este valor, ¿cuánto se modificaría el resultado final de esta función? ¿Vale? Ese es el primer análisis que tenemos que hacer. Bueno, pues eso se hace con esta derivada. Tenemos que hacer la derivada con respecto de la función pérdida, bueno, de la derivada de la función pérdida con respecto del y con el circunflejo encima. Eso nos va a dar una primera, bueno, pues la aproximación, o nos va a dar la información suficiente para saber si nosotros aquí esto lo modificamos mucho, es decir, si modificamos esta, ¿de acuerdo? Pues si la función, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se modifica? Y eso nos lo dice esta, bueno, esta fórmula de aquí, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Aquí no hemos terminado, porque nosotros lo que nos interesa modificar son los pesos de aquí. No nos vale solamente con modificar esta y. Para modificar esta y sabemos que lo que tenemos que hacer es aplicarle esta función de aquí a una variable anterior que es la z. Entonces, este es este paso de aquí. Este paso de aquí, lo que va a calcular, lo que tenemos que calcular, es cómo se modifica esto de aquí, pero ya no con respecto de la y, sino con respecto de la z, ¿de acuerdo? Entonces, para saber eso, primero tenemos que ver cómo se modifica con respecto de la y, y luego tenemos que ver cómo se modifica con respecto de la z, ¿de acuerdo? Y este es el paso que hemos hecho aquí. Y esto de aquí es la regla de la cadena. Normalmente, cuando tenemos funciones compuestas, es decir, cuando tenemos una composición de funciones, pues lo que hacemos es que vamos aplicando la derivada a cada una de las funciones que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, esta derivada de aquí, lo que hacemos es la dividimos en dos. Da igual derivar esto de aquí con respecto de z que derivar primero esto de aquí con respecto de la y y luego la y con respecto de la z, que es lo que hemos hecho aquí, ¿vale? O sea, que básicamente tenemos esto de aquí descompuesto en dos, esto de aquí y esto de aquí, pero eso viene de esto de aquí, de las cajas de aquí, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos esto, ya sabemos que si nosotros modificamos z hacia arriba o hacia abajo, pues esta salida de aquí se va a modificar de una forma o de otra. Pero de nuevo, a nosotros no nos interesa saber cómo se modifica esto con respecto de z, sino con respecto de cada una de sus componentes, en este caso sus parámetros. Pues tenemos que hacer un nuevo paso para saber cómo se modifica esto con respecto de la b, que en definitiva es lo que teníamos aquí, ¿vale? Daros cuenta que es lo que tenemos aquí. Bueno, pues para saber esto, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer tres pasos. Tenemos que hacer primero este de aquí, luego este de aquí y luego por último este de aquí. Es la regla de la cadena, como digo. Una vez que tenemos esto de aquí, porque lo teníamos aquí calculado, ¿vale? Lo hemos utilizado aquí, luego aquí hemos calculado este, ¿vale? Y ahora este lo podemos utilizar aquí y ya lo único que nos quedaría sería calcular cómo se modifica z según nosotros vamos modificando cada uno de los parámetros que existen. En este caso solamente la b, pues lo que hacemos es que dejamos fijos todos los demás y modificamos la b hacia arriba, hacia abajo para de esa forma ver cómo se modifica z. Según cómo se modifique z, se va a modificar a través de esta función la y de salida. Y según se modifique la y de salida, pues se va a modificar la función de pérdida. ¿De acuerdo? Parece un poco complejo, pero como digo, si se entiende lo que son las derivadas y se entiende que básicamente esto es como dos procesos, uno hacia adelante, en el cual vamos componiendo cosas y luego una vez que tenemos una salida vemos el error. Es lo mismo que hemos visto con las personas antes. Vemos el error y lo que hacemos es que vamos repartiendo culpas, ¿de acuerdo? De forma que para repartir esas culpas vamos a utilizar una herramienta matemática que se llama derivada parcial, no es derivada, ¿de acuerdo? que nos permite saber hacia qué lado tenemos que modificar los parámetros, ¿vale? Y en qué cantidad. Y de esa forma sabemos que vamos a ir acercándonos poco a poco al mínimo de error, que es lo que nos interesa porque esto de aquí tiene que acercarse cada vez más esto a esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver las derivadas parciales para el caso de la regresión logística, que en definitiva es lo mismo que para un perceptron, para uno solo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que vamos a tener la función pérdida que vimos en su momento en la regresión logística, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar además la función sigmoide, ya como hemos dicho anteriormente, es decir, dentro de la regresión logística utilizamos la sigmoide que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Aunque en el vídeo anterior vimos que existen otras funciones y que también tienen derivadas bastante sencillas y bastante útiles, pero aquí como estamos todavía en la regresión logística vamos a utilizar la sigmoide y vamos a ver el caso del perceptron tradicional típico con la función sigmoide. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se modificaría en caso de que no sea la sigmoide? Simplemente esta derivada, ¿vale? Aquí, esta derivada de aquí, pues tendríamos que hacerlo con respecto, bueno, tendríamos que utilizar, mejor dicho, la función derivada que vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar para que lo veamos y de esta forma vamos a calcular cómo tenemos que modificar cada una de esas variables que en definitiva antes lo hemos visto esta de aquí, pero como decía valía también para las W y de esa forma podemos aplicar esto a las funciones que hemos visto en la pantalla anterior. Vamos a ver. Por un lado, tenemos la función pérdida, ¿de acuerdo? Hemos dicho que la función pérdida la tenemos que conocer ya bastante bien porque ha salido en un montón de vídeos es menos la salida y por el logaritmo de la salida de nuestra red y circunflejo más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos y circunflejo, ¿de acuerdo? Esto lo que nos permitía era lo siguiente, si la y valía 1 pues entonces nos quedábamos con esta parte solamente porque esta se anulaba, el 1 menos 1 es 0 y si valía 0 esto se anulaba y lo que nos quedábamos era solamente con esta parte porque 1 menos 0 es 1 y nos quedábamos con esta parte. De esa forma, como ya vimos en vídeos anteriores, lo que obteníamos era un valor que era proporcional al error que se había cometido, ¿de acuerdo? Ahora el primer paso que tenemos que hacer es la derivada como decía antes de esta función pero con respecto de la y circunflejo de la salida que nos ha arrojado nuestro perceptron. En este caso la derivada aunque la podéis hacer vosotros simplemente os recuerdo una cosa esto de aquí es como una constante esto es un constante con lo que nosotros tenemos que derivar de esta y la derivada del logaritmo es 1 partido por el valor que tenga el logaritmo o sea es 1 partido de esto ¿vale? Lo que pasa que luego tenemos que hacer la derivada a su vez de esto en este caso es muy sencillo porque la derivada de y circunflejo con respecto de y circunflejo es 1 pero aquí sería menos 1 ¿de acuerdo? porque tendríamos una resta si la hacéis vosotros ¿de acuerdo? voy a hacerla un poquito rápido a ver si se ve bien la derivada de una multiplicación es la derivada primera que sería 0 porque es una constante por el segundo sin derivar o sea que en principio 0 más i por la derivada de esta ¿qué ocurre? que como la derivada de esta es 1 partido de y circunflejo es lo que tenemos aquí ¿vale? entonces aquí tenemos un menos que lo ponemos aquí y ya tenemos aquí por aquí por este lado de nuevo esto es la derivada de 0 luego esto pues se multiplica por 0 y nada y por segundo pues 1 menos i 1 menos i por 1 partido de esto de aquí ¿de acuerdo? lo que pasa que sería 1 partido de 1 menos i como está aquí con el circunflejo pero como tiene este menos de aquí pues esto también iría en la parte de arriba ¿vale? entonces sería aquí arriba tendría que haber un menos pero como aquí hay otro menos pues se pone un más ¿de acuerdo? lo he dicho un poco rápido pero si lo hacéis vosotros en papel veréis que es así de sencillo una vez que tenemos esto de aquí ya sabemos la primera parte de lo que hemos visto antes ¿vale? la que está en rojo recordad que si no lo veis bien en la descripción siempre dejo el enlace al pdf para verlo bien ¿de acuerdo? es la primera flecha que iba hacia atrás es esta de aquí ¿vale? y tenemos este valor de aquí ¿vale? ahora vamos a utilizar como decíamos antes la sigmoide es decir en la segunda caja en el segundo flecha hacia atrás en el segundo paso que era el azul ¿de acuerdo? pues vamos a hacer la derivada de esta función de la finción sigmoide ¿vale? sigma dz esa función la he puesto aquí y en el vídeo anterior ya estuvimos diciendo que su derivada ¿vale? con respecto de su variable en este caso la hemos llamado z pues será tan sencillo como esta función multiplicado por uno por esta función menos esta función perdón entonces eso lo he puesto aquí en el vídeo anterior lo pusimos como a por uno menos a ¿vale? o g de x por uno menos g de x pero en definitiva es lo mismo es muy sencillo no tenemos que hacer muchos cálculos de nuevo podéis hacer vosotros la derivada con lápiz y papel es un poquito más compleja pero yo la verdad es que creo que no merece la pena simplemente saber recordar que es muy sencillo que para obtener la derivada simplemente es el valor que tenemos o sea el valor que ya nos ha arrojado o sea decir una vez que hemos hecho esto aquí es decir que hemos cogido z se lo hemos pasado aquí hemos hecho los cálculos nos da un valor pues lo único que tenemos que hacer es coger ese valor y multiplicarlo por uno menos ese mismo valor y eso sería el resultado de la derivada entonces ya tenemos dos ahora lo que tenemos que hacer como recordáis es combinar esta con esta ¿vale? ese era el segundo paso porque para obtener la derivada de esta función con respecto de z primero tenemos que hacerlo con respecto de y y luego y la y con respecto de z bueno pues vamos a hacerlo si nosotros multiplicamos esto por esto ¿qué obtendríamos? en principio parece complejo ya veremos como luego el resultado puede sorprender aquí tenemos la multiplicación aquí he puesto esto de aquí aquí he puesto esto de aquí y empezamos a operar nosotros tenemos que multiplicar esto y esto por esta parte de aquí y esto y esto por esta parte de aquí es lo que he puesto aquí si queréis seguir comprobándolo este está aquí este está menos y está aquí y esto de aquí es esto de aquí ¿de acuerdo? y este de la parte de abajo sigue siendo igual porque la multiplicación solamente multiplica la parte de arriba la segunda parte más lo mismo esto de aquí por esto de aquí esto de aquí por esto de aquí y la parte de abajo sigue siendo lo mismo ¿de acuerdo? lo que pasa ahora es que hay muchas cosas que de arriba y abajo se van porque esto de aquí se iría con esto de aquí y esto de aquí se iría con esto de aquí ¿de acuerdo? son lo mismo entonces se van se borran y una vez que se borran tendríamos esto que en definitiva es esta parte de aquí pero sin la y ¿vale? y esta parte de aquí es esta parte de aquí ¿de acuerdo? operamos de nuevo multiplicamos esto por esto esto por esto y luego esto por esto y esto por esto y obtendríamos esto de aquí ¿de acuerdo? menos y menos y esta por esta sería más las dos la multiplicación de las dos is esta por esta sería más i más i y esta por esta es menos esto de aquí ¿qué ocurre? pues de nuevo ocurre que aparece por un lado esta suma con esta resta que son el mismo entonces se va este con este y oh sorpresa ¿qué nos queda? nos queda la diferencia entre la salida que nosotros le hemos dado ¿vale? que nos ha dado mejor dicho con la red neuronal o en este caso el perceptron y por otro lado la salida que tenía que haber dado y simplemente hay que restarlo es decir por eso se utilizan estas funciones ¿vale? porque son muy útiles porque al final nosotros obtenemos resultados que son muy fáciles de operar aquí vemos que simplemente escoger el valor y multiplicarlo con bueno pues de manera sencilla aquí hemos visto que una vez que hacemos esta multiplicación nos da un resultado muy bueno porque simplemente tenemos que restar el valor que nos ha dado con el valor real y ahora ya lo que nos quedaría solamente serían las derivadas con respecto de cada uno de los parámetros pero eso es muy sencillo ya porque por un lado hemos calculado esta por otro lado hemos calculado esta ya tenemos este valor al completo porque es este de aquí que es este de aquí con lo que único que nos quedaría sería hacer esta parte de aquí bueno pues hacer esta parte de aquí es muy sencillo ¿por qué? porque las derivadas de una función lineal pues casi son inmediatas si nosotros derivamos la z que es todo esto con respecto de w1 lo único que tenemos que fijarnos son los términos donde aparece w1 porque los demás son como constantes hemos dicho que las mantenemos fijas entonces son como constantes y es como que desaparecen porque la derivada de una constante es cero entonces nos quedamos solamente con esta parte de aquí y la derivada de w1 por x1 con respecto de w1 pues es x1 ¿vale? porque la derivada de esto sería 1 ¿de acuerdo? entonces nos quedaría solamente el x1 y es lo que he puesto aquí lo mismo pasaría con w2 que nada más que importa esta parte de aquí porque esta y esta son como constantes y desaparecen y aquí nos quedamos solamente pues con el x2 que es lo que nos dicen las reglas de la derivación en caso de una función lineal y por último la derivada de z con respecto de b ¿vale? pues como esto de aquí es como una constante se va porque vale cero y la derivada de b con respecto de b es 1 ¿de acuerdo? entonces como veis al final se simplifica bastante las cosas una vez que cogemos todo esto y lo multiplicamos es decir esto de aquí que está aquí por esto de aquí que está aquí ¿de acuerdo? aquí no he puesto el 1 ya obtenemos el resultado final y esto lo podéis comparar si queréis con lo que vimos en los vídeos de regresión logística y veréis que da exactamente lo mismo por eso aunque en aquel momento lo expliqué de una forma aquí lo he explicado de esta forma ¿por qué? porque así nosotros vamos a entender mejor creo yo lo que estamos bueno viendo luego en el próximo vídeo que es la retropropagación del error una vez que tengamos varias capas y varias neuronas por cada capa ¿de acuerdo? entonces si se ha entendido bien esto es porque en su momento se vio el algoritmo de regresión logística y si se entendió la regresión logística es porque en su momento se entendió bien la regresión lineal y no me cansaré de repetirlo si lo veis de esa forma si primero veis la regresión lineal luego y la entendéis bien veis luego la regresión logística y la entendéis bien dar el paso al preceptrón es inmediato porque un preceptrón es una regresión logística y de ahí luego dar el paso a las neuronas simplemente es un cambio de nomenclatura pero todo lo demás como veis es exactamente lo mismo entonces ahora que tenemos las herramientas ya para poder explicar bien en qué consiste el algoritmo de retropropagación del error vamos a dar pasos hacia él poco a poco hasta que lo veamos completo ¿de acuerdo? ya tenemos la primera herramienta para entender la retropropagación del error y es el tema este de las cajas y las derivadas ¿de acuerdo? ahora vamos a utilizar la siguiente herramienta que vamos a necesitar y esa es esta de aquí es decir la vectorización cuando nosotros vemos los algoritmos en los libros en los vídeos y demás por ahí normalmente te ponen las fórmulas matemáticas tal cual no te explican ni siquiera de dónde vienen y muchas veces ocurre que cuando tú empiezas a implementar esto tú te crees que lo que tienes que ir haciendo es definiendo un montón de variables esas variables vas metiéndolas en bucles de forma que vas sumando vas restando multiplicando lo que sea y se van acumulando hasta que al final te da un resultado pero eso aparte de ser muy lioso también es muy muy ineficiente cuando trabajamos con muchos datos lo que necesitamos es meter esos datos en matrices y vectores de forma que así podamos utilizar algún tipo de librería que directamente multiplique o sume y demás matrices y vectores y de esa forma sea todo mucho más rápido y eficiente perdón ¿qué ocurre? que normalmente no te explican cómo vectorizar o sea cómo dar el siguiente paso cómo coger todo eso que salen ahí todas esas fórmulas todos esos bucles y demás y cómo llevárnoslo a matrices y vectores ya empezamos a hacer esto cuando estuvimos viendo los vídeos de regresión tanto la lineal como la logística vimos cómo se vectorizaban y en definitiva yo podía coger directamente daros estas fórmulas que son el resultado y veríamos que funcionaba ¿de acuerdo? pero como me gusta explicaros de dónde vienen las cosas bueno pues he puesto aquí un ejemplo por un lado vamos a tener como ya vimos lo que son nuestros pesos w también tenemos los vías umbrales que también son pesos pero van aparte como hemos visto ya y por otro lado tenemos los datos de entrada que están aquí ya esto como digo os tienen que sonar cuando subimos la regresión ya dijimos que lo que teníamos que hacer primero era multiplicar los parámetros por los vectores de entrada y de esa forma obteníamos un resultado que en este caso serían estas zetas ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que aquí como diferenciamos las w y las b por un lado y otro allí lo que hacíamos es que aquí añadimos un 1 recordad que añadimos un 1 y esto de aquí lo poníamos al inicio ¿de acuerdo? entonces eso es lo que hacíamos en su momento la regresión logística pero ahora para que lo entendamos bien dentro del mundo de las redes neuronales lo he separado en dos para que se entienda bien ¿de acuerdo? como estoy diciendo ¿qué ocurre? que aquí tenemos un resultado este resultado en principio es la combinación lineal es decir lo que sería la suma ponderada de los valores una vez que tenemos estos resultados tenemos que pasarlo por una función de activación que no sea lineal y eso es tan sencillo como coger estos datos y a cada uno de ellos pasárselos a la función es decir cogemos o sea pasar una función a una matriz o un vector lo que hace en realidad es pasar esa función a cada uno de sus elementos es lo que quería decir ¿qué ocurre? que esa parte la he obviado aquí de momento aunque aquí está pero la he obviado de momento lo que sí me interesa que veáis es cómo se corresponde esto que estamos viendo aquí con la red neuronal que tenemos aquí por un lado tenemos tres entradas ¿de acuerdo? por eso aquí cada uno de los ejemplos en principio lo vamos a ver para un único ejemplo luego ya en la siguiente diapositiva lo veremos para n ejemplos y yo creo que de esa forma se entiende mucho mejor ¿vale? pues en principio solamente tenemos un ejemplo pues tenemos tres los datos de entrada tienen tres atributos entonces tenemos tres entradas la capa cero la capa de entrada de nuestra red neuronal tiene tres neuronas ¿de acuerdo? luego vamos a tener por ejemplo cuatro neuronas en nuestra capa uno en su momento nada más que teníamos una única neurona perdón entonces nada más que teníamos por así decirlo un vector de estos que se multiplicaba por el de entrada y ya directamente nos daba un valor que a su vez cogíamos ¿vale? lo hacía esto entonces cogíamos un valor y ese valor es el que se pasaba a la función de activación y ya teníamos el resultado final aquí pero aquí tenemos ahora cuatro neuronas ¿cómo cogemos y lo ponemos eso dentro de la matriz? es tan sencillo como coger cada uno de los pesos asociados a cada una de las neuronas y apilarlos dentro de una matriz los he puesto así ¿vale? aquí se ve como un corchete como un paréntesis y esto es para indicar que en definitiva estos vectores en realidad están traspuestos ¿de acuerdo? en realidad este vector de aquí se corresponde con la neurona número uno ¿vale? veis que estos son los pesos que conectan la entrada uno con la uno la dos con la uno y la tres con la uno eso significa que es esta W de aquí que conecta uno con uno la dos con la uno y la tres con la uno ¿de acuerdo? eso en principio como vector te diría ir de arriba abajo como tenemos el resto de vectores pero para que se puedan multiplicar bien y hagan las operaciones de forma correcta hay que hacerlo de forma hay que ponerlo de forma traspuesta como está aquí ¿de acuerdo? en su momento lo que hacíamos añadíamos aquí uno más un W más mejor dicho un cita más y no teníamos este de aquí y aquí se añadía un 1 y ya está en este caso no lo hacemos así ¿vale? pero es igual ¿qué ocurre? una vez que ya tenemos el de la neurona número uno tenemos que añadir la de neurona número dos tres y cuatro y es lo que se ha hecho aquí ¿vale? es decir normalmente se podrían poner así pero una vez que la estemos así tenemos que trasponerla ¿vale? aquí tenemos por ejemplo la neurona dos ¿vale? conecta uno con dos dos con dos y tres con dos ¿vale? uno con dos dos con dos tres con dos y así se va haciendo con cada una de ellas por otro lado nosotros estamos calculando los pesos asociados a la capa número uno ¿vale? tal y como explicábamos en los vídeos anteriores entonces lo que tenemos que hacer es indicar de qué capa con los corchetes corresponden esos pesos espero que se vea bien que ahí va un uno en todos y cada uno de ellos porque estamos dentro de la capa uno todos estos pesos son estas líneas de aquí que conectan la capa de entrada con la capa número uno esta matriz de aquí es una matriz de cuatro por tres porque tenemos cuatro filas y tres columnas ¿vale? una vez que tenemos esto lo tenemos que multiplicar por cada una de las entradas ¿vale? ¿qué ocurre? que en principio nada más que tenemos un único ejemplo entonces de momento ponemos un único ejemplo aquí sería un vector de tres por uno ¿de acuerdo? en el cual cada uno de los valores de entrada que vayan aquí se va a indicar aquí ¿vale? y ya lo que nos quedaría sería sumar los vías los vías tenemos cuatro porque acordaros que asociados a cada una de las neuronas había una entrada que valía uno que se multiplicaba por este parámetro ¿de acuerdo? una vez que tenemos esto vamos a comprobar si lo hemos construido bien en principio esto de aquí es de cuatro por tres y esto de aquí es de tres por uno eso significa que si multiplicamos estas matrices cuatro por tres por tres por uno pues nos da una matriz de cuatro por uno ¿de acuerdo? entonces ¿por qué sale así? porque en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando cada una de estas filas por cada una de estas columnas entonces este por este más este por este más este por este y eso es lo que en realidad estamos simbolizando de esta forma con un producto vectorial es decir esto de aquí en definitiva simboliza este de aquí ¿vale? ya ahí nada más que ponemos el uno para indicar que son los pesos del la neurona número uno ¿vale? aquí de hecho ya no pongo todo eso porque habría que poner esto por esto más esto por esto más esto por esto sino que simplemente lo simbolizamos de esta forma estamos en la primera capa y la t es detrás puesta para indicar que este vector está así en vez de así ¿de acuerdo? y eso lo multiplicamos por las x esto es un producto vectorial en definitiva nos da un número como digo hay que multiplicar esto por esto si nos da un número a ese número hay que sumarle este ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que como nosotros vamos a tener como resultado de esto una matriz de 4 por 1 en realidad sería esta de aquí quitando las b sería esto de aquí pues sumarle estos tan sencillo como a cada uno de ellos sumarle su correspondiente entonces al resultado de esto le sumamos esto al resultado de esto le sumamos esto al resultado de esto le sumamos esto y al resultado de esto le sumamos esto ¿vale? aquí de nuevo he puesto solo la x ya no he puesto x1 x2 porque en definitiva como digo esto es un vector que se correspondería con este de aquí ¿de acuerdo? una vez que tenemos eso simplemente sabemos que a cada una de las salidas le añadimos le asignamos un símbolo que es la z y de nuevo pues esta es la salida del 1 esta es la salida del 2 la salida del 3 y la salida del 4 y se corresponden con la capa 1 ¿vale? que es la que está ahí arriba y esto de nuevo es una matriz de 4 por 1 entonces ya por aquí más o menos vais viendo un patrón de cómo se va a ir comportando esto vamos a ir ampliándolo poco a poco para ver de esa forma cómo incluimos ya no solamente una matriz que tenga un número fijo de entradas y salidas ¿vale? sino que ya tendremos un número variable de entradas y neuronas ¿de acuerdo? aquí he hecho una generalización de forma que ya no solamente es para la capa de entrada como tenemos aquí sino para cualquier capa ¿de acuerdo? y quiero que empecéis a entender cómo funcionan más o menos dentro de una red neuronal los cálculos esto de aquí estos puntos suspensivos que he puesto básicamente es para no repetir esto una y otra vez simplemente lo que se está diciendo es que tenemos aquí este vector en este caso podría ser este ¿vale? y está traspuesto de ahí que viene la T de hecho es igual que esto que hemos visto aquí pero en vez de tener un 1 tiene una L ¿vale? una L que significa una capa L genérica se pone otro se pone otro tanto como haya ¿vale? en este caso lo he llamado S ¿vale? en vez de poner 4 ya serían S los que fueran todos los que necesitamos ¿cuántos son S? pues S son tantos como neuronas tenga la capa ¿de acuerdo? o sea si tenemos 4 teníamos 4 pero si tenemos 5 10, 20 las que sean pues tendríamos aquí los que sean ¿de acuerdo? a eso hay que multiplicarlo por las entradas de la capa perdón las salidas de la capa anterior las salidas de la capa anterior en este caso cuando teníamos la 0 y la 1 la 0 se corresponde ¿vale? la A de la capa 0 se corresponden con las X ya lo hemos visto otras veces pero aquí lo que tenemos que indicar es que son las salidas de la capa justamente anterior y lo simbolizábamos con la letra A eso arriba tiene que estar el L-1 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 para indicar que es la capa justo anterior a esta y nada en este caso pues igual que tenemos aquí 1, 2, 3 pues aquí tenemos 1, 2, 3 los que sean hasta A ¿vale? lo he llamado S y A porque A viene de antes de la capa anterior y S sería de la capa siguiente ¿vale? de que de esa forma se pueda entender mejor entonces este vector tendría unas dimensiones de A por 1 porque en definitiva vamos a suponer que solamente es 1 igual que tenemos aquí ¿vale? 1 y este tendría de S por A porque sabemos que tenemos S neuronas en la capa siguiente y A neuronas en la capa anterior ¿vale? en este caso eran 4 y 3 pues aquí S y A ¿de acuerdo? a eso tenemos que sumarle el vector de vías lo mismo los vías son de la capa con la que estamos tratando capa 1 entonces B elevado a L de 1 B elevado a 2 de 2 B elevado a 3 de 3 etc. hasta B S ¿vale? ¿por qué S? porque de nuevo las que tenemos son la capa L con la que estemos tratando tiene S neuronas ¿de acuerdo? una vez que tenemos esto vemos que si hacemos los cálculos es exactamente igual que lo hemos hecho ahí arriba es decir aquí tenemos exactamente lo mismo salvo que aquí en vez de tener X vamos a tener la entrada de la capa anterior ¿de acuerdo? y una vez que hemos operado tenemos los Z los Z de esa L de esa capa en concreto que van desde 1 hasta S ¿de acuerdo? entonces tenemos un vector que al final es S de X o sea S por 1 ¿de acuerdo? son las dimensiones si eso lo trasladamos aquí ya a fórmulas pues lo que tenemos es una operación hecha con vectores y matrices ¿vale? de forma que lo que estamos diciendo es que cada una de las Z de los valores de Z o sea estos de aquí ¿vale? estos Z sub I significa que son cada uno de estos valores ¿vale? donde I vale de 1 hasta S en cada una de las capas L de ahí viene la L esta que está aquí entre corchetes va a ser igual a cada una de las matrices de los pesos que los tenemos aquí los tenemos aquí traspuestos ¿vale? los pesos tienen que ir traspuestos de esa capa de la capa 1 en este caso multiplicados por las salidas de la capa anterior en el caso de que teníamos aquí eran la capa de entrada pero en el caso este era la capa justamente anterior eso lo ponemos en forma de vector tal y como lo vemos aquí ¿vale? tenemos un vector entonces se multiplican y luego se suman las veces y ya estaría ya tendríamos estas Z ahora para calcular las As de esa capa en concreto lo único que tenemos que aplicarle es la función de activación que estemos usando ya sea la sigmoide ya sea la tangente hiperbólica ya sea la que sea la relu ¿vale? y eso se le aplica a esta salida esto hay que entenderlo como un número se le pasa ese número a esa función y nos da un nuevo número y este de aquí estas As pues sería un vector de nuevo aquí que habría a continuación que sería igual que este pero en vez de Z sería A con los valores que nos haya dado ¿de acuerdo? estas As se convierten en estas de aquí en la siguiente capa se cogen los pesos de la siguiente capa se cogen los vías de la siguiente capa y se aplica de esa forma se va aplicando capa por capa hasta que llegamos al final tenemos que hacerlo para cada una de las capas desde 1 hasta L ¿de acuerdo? la capa de entrada no pues ya sabemos que es especial de hecho la capa la de entrada que se llama A0 pues se corresponde con la X y la AL se corresponde con la Y sombrero por así decirlo ¿de acuerdo? creo que con estos ha quedado bastante claro ahora vamos a ver a continuación que ocurre cuando en vez de tener solamente un ejemplo tenemos en ejemplo ¿de acuerdo? aunque no sé si se verá bien he puesto en rojo los cambios que realmente se operan con respecto a lo que hemos visto anteriormente si no lo veis bien recordad lo podéis en la descripción descargar el PDF y ahí podéis verlo más tranquilamente más grande y mejor ¿de acuerdo? entonces nosotros teníamos la tabla de pesos perdón la matriz de pesos que en definitiva eso no ha cambiado pero ahora en vez de tener un único ejemplo tenemos dos ejemplos ¿cómo los colocamos? bueno pues si los ejemplos estábamos colocando de arriba a abajo con un vector pues ahora cuando creamos la matriz en definitiva lo que colocamos es un vector detrás de otro en el caso de dos ejemplos irían así ¿de acuerdo? lo que pasa es que recordad que cuando estuvimos viendo la regresión a los ejemplos les poníamos entre paréntesis no entre corchetes entre corchetes indica una capa entre paréntesis indica el número del ejemplo creo que de esta forma se va a entender mucho mejor qué es cada cosa ¿de acuerdo? porque lo de aquí abajo indica las neuronas los corchetes indican la capa y los paréntesis indican el número de ejemplo así aunque no sepas qué es cada cosa en principio como todo está bastante visualmente indicado se puede saber qué es cada cosa una vez que tenemos eso tenemos que hacer una operación un poquito especial dentro del mundo de las matrices nosotros solamente tenemos unas veces nada más que unas veces entonces si nosotros aquí multiplicamos esta matriz de 4 por 3 por esta de 3 por 2 nos da una matriz de 4 por 2 pero esta de aquí es de 4 por 1 entonces ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos operar? bueno pues se hace una operación que lo tienen implementado todas las librerías de matrices ¿vale? de forma que lo que se hace es se replica una y otra vez los mismos valores ¿vale? para que las matrices coincidan eso luego cuando se traslada aquí vemos que el resultado que da es el correcto ¿de acuerdo? esto es un truco matemático pero en definitiva es un truco que nos va a permitir luego obtener el resultado adecuado entonces si tenemos dos entradas dos veces se replican las mismas veces ¿qué tenemos? 10 entradas pues 10 veces lo mismo que tenemos aquí 10 veces ¿de acuerdo? como digo eso normalmente no tenéis que hacerlo vosotros muchas veces cuando utilizáis librerías dentro de vuestro lenguaje de programación se encarga de hacerlo él por debajo una vez que tenemos esto por cierto aquí hay un pequeño error no es 4 por 1 sino 4 por 2 ¿de acuerdo? pues 4 por 2 más 4 por 2 ya nos daría el resultado bueno de hecho aquí también está mal aquí está mal luego cuando yo suba el pdf lo corregiré para que esté bien ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que antes nada más que teníamos esto ¿vale? es decir esto por esto más esto nos daba esto ¿vale? esto por esto más esto nos daba esto ¿de acuerdo? entonces antes nada más que teníamos un resultado ahora tenemos 2 porque tenemos resultados asociados al ejemplo 1 y tenemos resultados asociados al ejemplo 2 ¿de acuerdo? pero básicamente los pesos tanto los pesos que van aquí las w como las b son los mismos para todos los ejemplos por eso van aquí todos juntos y aquí aunque replicados todos juntos de esa forma si tenemos 10 pues aparecería esto 10 veces y el resultado final como podéis imaginar es este antes solamente teníamos una z aquí ahora tenemos 1 por cada uno de los ejemplos esto es lo del ejemplo 1 y lo del ejemplo 2 si os fijáis esto se refiere a la neurona la 1 esta es la capa la 1 este es el ejemplo 1 esto por ejemplo neurona 3 capa 1 y aquí estaría el ejemplo número 2 de esa forma creo que se ve muy bien y fácilmente se intuye fácil de que estamos hablando y no hace falta recordar tantos índices y tantas estas nomenclaturas tan complicadas que a veces nos meten en ciertos vídeos o en ciertos libros una vez visto esto vamos a generalizar de nuevo ¿de acuerdo? esto que os he explicado para 2 se puede generalizar para n como quedaba demasiado grande básicamente lo que sí me interesa que veáis es lo que yo decía antes nosotros vamos a tener un A sub 0 una matriz A0 ya A mayúscula porque es una matriz ya no son un vector es una matriz A0 que ya hemos dicho se corresponde con la matriz X la matriz X son los ejemplos puestos así ¿de acuerdo? que es lo que he puesto aquí los ejemplos puestos desde 1, 2 hasta M eso se va a operar de igual que hemos hecho aquí hasta que nos da esta matriz que es la Z ¿vale? pero esta Z es la Z1 ¿vale? es la salida Z1 porque se corresponde a la primera capa de la red neuronal y la Z1 pues es igual que esta que es la A me refiero que están todas así ¿vale? de forma que aquí nos indica la capa 1 y nos indica el ejemplo 1, 2 hasta M esto a su vez luego se va a pasar la función de activación y se va a convertir en la A1 ¿vale? en contraposición a la A0 que teníamos anteriormente de nuevo es igual que esta salvo que en vez de Z tenemos A ¿vale? de nuevo se opera tal y como hemos visto aquí y se obtiene la Z2 ¿vale? ya sería la Z de la siguiente capa que es la 2 ¿vale? es exactamente igual que esta pero en vez de decir la capa 1 es la capa 2 ¿de acuerdo? eso lo vamos haciendo una y otra vez hasta que lleguemos hasta la capa L que es la última ¿de acuerdo? esa es la capa de salida entonces aquí os he puesto ya lo que sería la fórmula definitiva ya no solamente para un ejemplo sino para cualquier número de ejemplos los vectores de salida Z van a ser igual a la matriz de pesos por la matriz de la capa anterior de salida de la capa anterior más las B ¿de acuerdo? y eso una vez que ya le pasamos la función de activación se convierte en la salida de la nueva de la capa A de forma que esa sub-B se convierte en la entrada de la siguiente capa a recordar para que quede fácil de entender son pesos por entradas más vías ¿de acuerdo? y los únicos valores que son de la capa anterior son las entradas ¿de acuerdo? las entradas L menos 1 todos los demás son de esta capa en concreto la L y de nuevo he recordado que la L aunque en esta tipografía la L me sale así como un palo pero bueno ¿qué vamos a hacer? en esta tipografía la L pertenece a un rango que va desde 1 hasta L ¿de acuerdo? y recordad de nuevo que la matriz X se corresponde con la A0 para que aquí pueda entrar perfectamente y no tengo que andar haciendo casos especiales y que la salida se corresponde con la matriz A L de esa forma si nosotros programamos esto ya tenemos nuestra programación de la red neuronal es decir podemos obtener por un lado las salidas de todos los ejemplos de una sola atacada de una sola pasada ¿de acuerdo? se van haciendo capa por capa hasta que se llegue al final una vez que tenemos el resultado final ahora lo que nos queda es hacer la retropropagación del error pero como veréis muchos de estos resultados intermedios que hemos ido haciendo nos van a servir para luego hacer el paso hacia atrás la retropropagación del error ¿combinándolo con qué? con lo que hemos visto de las cajas y las derivadas de esa forma combinándolo todo vamos a obtener de forma sencilla nuestro algoritmo definitivo pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo para terminar este vídeo unas palabras sobre los valores que tienen que tomar como valores iniciales los pesos ¿de acuerdo? esto es bastante importante y aunque no voy a entrar en muchos detalles porque creo que tampoco merece la pena pero sí que daros unos bueno pues unas pinceladas unos consejos iniciales sobre cómo tenéis que inicializar los valores de las W y las B las W y las B deberían de ser valores iniciales que sean aleatorios y que sean los más cercanos posible a cero ¿de acuerdo? ¿por qué? os lo explico aquí por un lado tienen que ser aleatorios porque si empezamos todos con los mismos valores da igual que sean ceros o no si empezamos todos con los mismos valores el problema es que cada neurona de la capa aprendería la misma función es decir todas las neuronas de la misma capa aprenderían la misma función por eso cada una de ellas tienen que tener valores aleatorios en sus pesos ¿de acuerdo? para que cada una de ellas aprenda una función diferente ¿vale? por otro lado tienen que estar próximos a cero porque eso ayuda a que el aprendizaje sea más ágil y mejor ¿de acuerdo? entonces juntando estas dos cosas obtendríamos algo parecido a esto lo que tenemos que hacer es que por cada valor de W lo que tenemos que hacer es obtener un valor aleatorio para ese valor y multiplicarlo por un número relativamente pequeño cercano a cero ¿vale? 0,01 podrías valer puede ser 0,1 puede ser 0,01 0,001 el que veáis que funciona mejor para vuestra red neuronal ¿cómo se puede hacer esto? bueno pues muchas veces en las librerías ya directamente le dices que me dé una matriz de tanto por tanto y que sea de números aleatorios a veces te permiten decir entre qué rango ¿vale? le podéis decir por ejemplo pues entre menos 0,01 y 0,01 o algo así ¿qué no? pues simplemente pues os creáis un bucle o algo que vaya dando valores aleatorios y vaya asignándoselo a cada uno de los valores de vuestra matriz una vez que lo tengáis ya se lo pasáis a vuestro algoritmo de cálculo de lo que hemos visto antes ¿no? de las multiplicaciones de las matrices y demás y os dará una salida pero esto sí que suele ser algo que no suelen comentar y no voy a andar demostrando porque aprende la misma función y demás pero que creedme que es lógico es decir es bastante intuitivo si tú le das los mismos valores de entrada a todos ellos me refiero de entrada no perdón iniciales a todos pues lo que va a hacer es que todas las neuronas van a aprender la misma función y esto ya es un poquito más complicado de demostrar pero se ha visto que básicamente si están en el entorno de cero están en esa parte de la sigmoide que es un poquito más lineal por así decirlo no está saturada ni en la parte de arriba ni en la parte de abajo y entonces de esa forma pues el aprendizaje es bastante mucho más rápido porque se ajustan más rápidamente los pesos hacia los valores que tienen que tomar como definitivos ¿de acuerdo? entonces como digo hoy hemos visto tanto lo que se llama el fast forward o sea decir lo que es el cálculo de las salidas de la red neuronal de una forma rápida mediante nuestros cálculos de matrices y por otro lado hemos visto las bases de cómo modificar o sea cómo modificar esos pesos lo que pasa que lo hemos visto simplemente para un perceptron lo tenemos que ver ahora para lo que es una capa una capa o varias capas de perceptrones que es lo que consiste en la red neuronal que lo veremos en el próximo vídeo y con todo eso ya tendríamos lista toda nuestra red neuronal ya a partir de ahí lo que vemos son vídeos que nos permitan avanzar hacia ciertas mejoras ciertas optimizaciones que se pueden ir haciendo modificaciones en la arquitectura pero lo que sería la red neuronal más básica ya con los vídeos que hemos visto y con el vídeo que veremos en el próximo vídeo que veremos está todo listo ¿de acuerdo? pues ya sabéis como se lo decir que me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible si os ha gustado el vídeo darle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma os avisa cuando publico un nuevo vídeo y además me ayudáis con las estadísticas y por último si me he equivocado en algo si me queréis hacer alguna pregunta o lo que sea me lo dejáis en los comentarios y yo os respondo lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más como siempre digo hasta pronto ¿de acuerdo?